El tema de la ciudadanía es la existencia de giros negros, por la existencia de inseguridad que genera alrededor de esto, además de que hay otros temas como la trata de personas... A ver, me está tocando un tema que me da la pauta para decir. El PRD de fusilarse completas propuestas que no le corresponden. Nadie podrá negar que quien ha trabajado para despenalizar el trabajo sexual en esta ciudad ha sido un grupo de hombres y mujeres entre las cuales me incluyo y que a las pruebas me remito. El 30 de abril del año 1997 la Asamblea Legislativa recibió una iniciativa de proyecto de ley de regularización del trabajo sexual a efecto de generar un marco normativo que inhibiera definitivamente a la corrupción como una figura de cambio y de gobernabilidad que es lo más absurdo y abierto que había yo encontrado en la vida. Dos, o sea, esa idea de los mercados en condominio se la está robando a la difunta Virginia Carabillo que siendo diputada de la segunda legislatura la enunció en algún momento y como jefa delegacional también. Pero regresemos a esta parte. Los giros negros son definitivamente la expresión más abyecta de la violencia administrativa que existe. En esta delegación en particular un giro negro se caracteriza por no cumplir con ninguna de las reglas. Y al no cumplir con ninguna de las reglas eso le permite operar con la anuencia de servidores públicos corruptos que serriquecen y que si al tiempo quiere transformar esta situación esos mismos servidores públicos lo obstaculizarán porque no permitirán que deje de existir su fuente de ingresos ilegales. Monreal de manera muy puntual le haremos una propuesta en el sentido de que sea un colegiado de ciudadanos probos junto con servidores públicos los que sancionen y emitan la opinión para verificar que cualquier establecimiento mercantil cumpla con las normas de manera puntual administrativas. De manera puntual administrativamente hablando a efecto tal de que no tenga excusa de ser extorsionado por ningún funcionario venal. Y dos que ese mismo colegiado de manera aleatoria acompañe a verificaciones sorpresa para corroborar que se cumple con las disposiciones operativas y evitar así la existencia de giros negros. ¿Se vería una participación ciudadana? Debe de. Si no hay un control vecinal, yo vuelvo a insistir, en ese control vecinal incluyo yo a los menores de 17 años, a los niños. Que bien podrían ellos decir, ese lugar hace mucho ruido a tales horas. Cuando estamos nosotros jugando, permiten la entrada de tal o cual con la gente. O sea, tiene que ser el control, el poder vecinal, esa es la línea rectora de la propuesta político legislativa que desde la campaña hemos vertebrado tras conocer que sigue vigente esa aspiración que yo pensé que se había satisfecho en el 2003 cuando dejamos la delegación. No, no, no. Es desplazante. No. Es desplazante. Porque el poder vecino es fin asistir, porque el poder vecino les Ok, que tiernas, entonces no les de algúnуда y lo suelen, porque además pesticides,